Yeah, 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 sona en el sonido Y de John Jr. de Núñez Corrame el hito aquí en Bra, 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 Bra Ella lo mueve sin censura, hablemos de calidad, es pura Pura, pura cintura, se quiebra como Shakira Me sube la temperatura, es que tú me tienes loco, decora Bailemos con amor, colabora, deja que todo fluya, tú sabes cuál es la hora Bátelo, bátelo como licuadora, ven dame de lo que tienes pero ahora Mátame con tu flow, te ductora, tú sabes que ese culito me enamora No te hagas la dura porque sé que tú cooperas, vamos a hacerlo por la cultura Quítate la ropa, acelera, dale a media vuelta, pasa la prueba Ahí se camina o mi alterna, se vive la película, es una super estrella Brilla, deja huella, es fría, rica, pago mantequilla Yo me voy chuleta, me vale pija, a los boques después de un tequila A mí que no me pare porque yo soy un killer, yo me voy liso, que se cuide ella Cuéntame de lo que tiene ahí, si huele rico yo me quedo ahí Préstame lo que te lo voy a partir, no tengas el morso, no di que sí Cuéntame de lo que tiene ahí, si huele rico yo me quedo ahí Préstame lo que te lo voy a partir, no tengas el morso, no di que sí No te hagas la dura, baby colabora, no dejemos para luego lo que podemos hacer ahora Seguimos con lo clásico, tú lo haces fantástico No te tardes mucho, ven rápido, me dice que soy muy ríspito Con esa mirada me tientas, juntos hacemos cosas perversas Cuando en la penaltad me sientas, eso provoca que algo se prenda Véntame de lo que tiene ahí, si huele rico yo me quedo ahí Préstame lo que te lo voy a partir, no tengas el morso, no di que sí Véntame de lo que tiene ahí, si huele rico yo me quedo ahí Véntame lo que te lo voy a partir, no tengas el morso, no di que sí Ay, 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 solo di que sí Mmm, solo di que sí Ay, 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 te lo voy a partir Ella no me ve rico, cuando la agarro me voy liso Quietosame despacito, con ese tumbado para el tráfico Le gusta mi sila porque soy clásico, ella dice que soy un tipo maniático Yo estoy loco por comerte, toma castigo Toma castigo, toma castigo Véntame de lo que tiene ahí, si huele rico yo me quedo ahí Préstame lo que te lo voy a partir, no tengas el morso, no di que sí Véntame de lo que tiene ahí, si huele rico yo me quedo ahí Véntame lo que te lo voy a partir, no tengas el morso, no di que sí Ay, 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 maldición a tu nalierpa Corramelito a quien, pram, 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 pram De John Jr. de New Way Solo en el sonido Corramelito a quien, pram, 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 pram Corramelito a quien, pram, 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 pram Corramelito a quien, pram, 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 pram